Hola, mi nombre es Joe Owen, director del Ministerio Latinoamericano de Respuestas en Génesis. Quiero invitarte al evento Apología 2024 organizado por Instituto Cántaro. Tendremos una pre-conferencia el viernes 14 de junio en la iglesia Xavier Chapel de St. Catharines, Ontario. Y el principal evento será el sábado 15 de junio en la iglesia Bautista de Manuel de Toronto, Ontario. Estaremos tratando temas muy actuales desde una perspectiva netamente bíblica. En las conferencias que voy a presentar, trataremos la historia del pensamiento occidental, posturas actuales de ideologías y cómo dar una respuesta bíblica, pero llena de gracia y verdad, frente a los actuales movimientos de género. También tendremos una sesión de preguntas y respuestas del cual no te puedes perder. Te invito a que te registres en el enlace que aparece en pantalla para que reserves tu cupo en este extraordinario evento de dos días. Este es un evento para asistir. Confiamos en Dios que será de gran bendición en tu vida. Espero verte allí.